En medio de las jornadas de capacitación a docentes y administrativos que se realizó en Pérez Celedón por parte del MEP, se tocó el tema de los planeamientos unificados que comenzará a utilizarse a nivel nacional y que busca que los docentes puedan aprovechar de una mejor manera el tiempo. Así lo explicó a TV Sur Canal 14 Nelson Campos, asesor nacional de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. En este caso los docentes tienen muchas expectativas sobre los cambios que vamos a tener. Por primera vez vamos a tener ya unificados a nivel nacional los planeamientos didácticos, que es un insumo que los docentes año a año nos han comentado que es una herramienta que les va a permitir distribuir de mejor manera el tiempo para poder planear las lecciones y poder fortalecer realmente la mediación pedagógica con los estudiantes. El funcionario dejó claro que los planeamientos unificados se adaptan a las características de cada centro educativo, situación importante para una zona como es Pérez Celedón. Correcto, entonces vamos a tener una línea a nivel nacional y por supuesto cada uno de los planeamientos se enriquece por la contextualización que cada docente puede brindar, las características de su centro educativo, cantidad de estudiantes, el tiempo disponible, recursos específicos que tengo en mi centro educativo, pero ya por lo menos esa línea nacional que nos permite orientarnos en el proceso de mediación ya la vamos a tener a disposición. Esto vendrá a colaborar con los docentes, pero aún más con los estudiantes. Bueno, vamos a tener ya los indicadores de aprendizaje esperado para poder orientar las actividades de mediación pedagógica de manera que los estudiantes realmente desarrollen de manera adecuada ese pensamiento crítico, ese estilo de vida saludable para poder enfrentar esas situaciones cotidianas que nos podemos encontrar en el día a día. En Pérez Celedón hay centros educativos unidocentes que también están contemplados dentro de estos planeamientos unificados. Correcto, tenemos entonces lineamientos que van a tener específicamente la población unidocente, vamos a facilitar lo que son los planeamientos correlacionados de manera que se facilite el trabajo que ellos realizan con los estudiantes en los diferentes niveles y propiamente rescatando esa riqueza del contexto propio de cada centro educativo. También vamos a tener insumos, por ejemplo, para la población de jóvenes y adultos, IPEX, INDEAS, colegios nocturnos, que también tienen características particulares. Esto fue parte de lo que se vio en esta importante capacitación que se realizó en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!